71 jóvenes que acaban de recibir de emergencia su título como médicos generales se encuentran listos para unirse en la lucha contra el coronavirus en El Salvador. Estos egresados hacen parte de las graduaciones blancas impulsadas por la Universidad de El Salvador con el fin de poner a disposición del país sus profesionales como recurso humano en labores de emergencia y humanitarias. La entrega de los títulos cumplió con un estricto control sanitario que incluyó toma de temperatura, al igual que mascarillas y guantes para cada uno de ellos. Estos nuevos médicos se suman a otros colegas que recibieron su graduación de forma inusual debido a la emergencia del COVID-19 en El Salvador, país que suma cuatro fallecidos y 69 casos confirmados.